Es el mismo lugar Es la misma rutina Todo es igual Donde se fue La pasión que me había Es el fuego que al día Se desvaneció Por eso me interrumpe mi vida Señor Yo necesito tu intervención Interrumpe mi vida Interrumpe mis sueños Interrumpe todo Lo que quieras servir Toma el dominio Dios Interrumpe mi vida Interrumpe mis sueños Tú sabes Señor Lo que es peor Toma el dominio Dios Tú sabes Señor Trumpe mis sueños Ayereterni Ayereterni Tu amor es como tu mujer Real de dentro de mí Tu gracia es el poder Él me levanta en tus pies Y mientras más te busco Más que Tu amor es como tu mujer Él me levanta en tus pies Y mientras más te busco El amor es como tu mujer Y mientras más te busco Él me levanta en tus pies Y mientras más te busco Él me levanta en tus pies Tu gracia es el poder Él me levanta en tus pies Y mientras más te busco Él me levanta en tus pies Y mientras más te busco Él me levanta en tus pies Él me levanta en tus pies Él me levanta en tus pies Y mientras más te busco Él me levanta en tus pies Él me levanta en tus pies Y mientras más te busco Él me levanta en tus pies Y mientras más te busco Él me levanta en tus pies Él me levanta en tus pies Él me levanta en tus pies Aplausos Aplausos Bendito sea el Señor Lucha a Dios Bendito sea el Señor Amén Aplausos